hola churpa cómo va soy churna y estamos jugando ante el rey expedición vaya de la llave este un nuevo juego de rol post apocalíptico isométrico y por turno que salió hace poquito que además podéis disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores del juego es tigian software ha pasado una que ya sé que de verdad muchas muchas pero que muchas gracias yo me contó un poquito de qué va este ante el rey expedición y se han del rey es un juego de error indisométrico basado en turno de la vieja escuela que se centra en la exploración y el combate dice el juego está ambientado en un futuro lejano cuando la vida en la superficie de la tierra se ha hecho imposible hace mucho tiempo y los restos de la humanidad ahora habitan en and el rey un vasto sistema de estaciones de metro además incluye el dlc que se llama expedición que expande la campaña base con muchos mapas nuevos pies navegables que conectan varios puertos de underrail y agrega una nueva y enorme región llamada más negro una enorme masa de agua subterránea así como digo juego de rol y lo único que ha hecho así lo acabo de instalar lo acabo de abrir me ido al tema de las opciones que está ahí y lo único que ha hecho ha sido quitar la música para evitar problemas de copiar con youtube y la vamos por un ratito aquí todo junto en el canal este and del rey expedición así que el nuevo juego y del tirón a ver pone dificultad normal si oditi esto no sé lo que es clásico pues imagino que será así no normal voy a aceptar esta entrada en internet pues venga tú de neo si podemos ponerle exceso más exceso femenino por le ponemos churnea de atadio churnea a ver fuerza hay que repartir puntos no tengo cinco puntos para más darle uno en fuerza pero de agilidad constitución percepción inteligencia para ver si hay que sobrevivir habrá que ser inteligente terapia sesión ser ágiles fuerza y constitución y destreza voy a estar disponer habilidades tengo 120 puntos para repartir no hostia por repartir los puntos que quieran o en defensa 28 evasión en steel pueden armas de fuego la vamos a meter 10 throw in club en melee también la muerte a unos cuantos o sea que hay muchos parámetros aquí social persuasión intimidación mercantil en intimidación la vamos a meter unos cuantos también 9 tele 5 en intimidación en evasión 9 tele 55 55 hacking esto lo que es para abrir cerradura para hackear para poner trampa bien esto por uno más throw in crossbow prefiero arma y en tema de ballestas no sé tecnología mecánica es mejor que sepa un poquito de cada la verdad que no sé cómo me lo voy a encontrar el programa psíquico psicoquinesis metatérmico temporal manipulación del tiempo no te abonamos así social persuasión métele otro 5 y en mercantil métele otro 5 y ahora en que le podemos meter para que esté un poquito así tal pues que sé que esté más fuerte en ml le metemos ya está así está bien aceptar debe asignar al fits before continuar como a la fits condición experiencia con ti pero te esto lo puedo quitar condición son ninguno quick pocket straight hay mejor versatilidad o venga ya está creo que lo hemos rellenado bien no estoy seguro pero creo que sí cargando a ver continuar saltar intro continuar la situación del túnel continuar bien gorsky la seguridad estaba mirando pero no tengo ganas de leer tanto yo lo que tengo ganas de jugar adrián tanner a ver pero un poquito el micrófono para acá porque para que no se vea lo plateado después de seguir por continuar a empezar el tutorial si no se queda el rango tal y como vemos un w sd con clic a ver qué es lo que tengo que hacer aquí escritorio y ha cogido esto que sg sgs crédito porque me está disparando a mí la pava vencer mis en mí y le está pegando y falla sabe pero que le tengo que disparar lo que tengo que hacer aquí es que no vencer el holer esto que es cerrar si le di a la w sd pero te ayuda viser a ver en combate 29 por ciento 3d mp que tengo que hacer yo aquí dios day school muere gusano escritorio y le cabinet ya no pasa en natio resumen que se supone que tengo que hacer yo aquí sin piedad así que no se mueve la pava me puedo mover con clic derecho si lo dejo pulsado bensel sí pero como le disparo hago algo 1 2 3 4 puño desarmado qué tengo que hacer aquí tío churnea ataca bensel pero falla pero es que ni siquiera me puedo mover a ver opciones resumen nada con risas prepárate para morir pero si es que no puedo moverme ni puedo hacer nada tío bensel y golpea churneo no sé qué es cerrar el tabulador file cabinet pero porque no le puedo pegar tío no puedo irme a la puerta no puedo andar ni puedo hacer nada con mi vida con la rueda del ratón no se mueve qué tengo que hacer aquí tío aquí pone interrogación f1 dice coger al personaje f para quick invoker tab z espacio enter finalizar turno finalizar combate sí pero me ha matado me ha matado continuar empezar el tutorial sí sí pero qué es lo que puedo coger aquí steel mode pickpocket burs y atacar me voy para en forma gominola pero falla el puñetazo falla el puñetazo falla te doy a la barra pasa el tiempo me pega un tiro me pega otro yo es que no tengo arma de fuego me va a matar le estoy pegando colega y no hace nada no me estoy enterando de nada tío a ver cargar sí borra este cargar a lo mejor me toca pirar interrumpí no se ha quedado de tal no se ha quedado de la gente no hay problema primer tiempo de rango estoy listo es que si veo que tal me piro de aquí o sea la de al 3 y me voy steel mode me piro de aquí tío venga avanzamos puedo moverme con el clic derecho hay un panel íntegro se que load and clear continuar sí no tengo ganas de leer ha entendido combate algún consejo para mí estoy listo abre la puerta espérate que se va a apagar el moridor tío apagar pasa está disparando los colegas pero yo no tengo armas para disparar a ver ponte aquí porque si no es que me van a hacer mierda tío me puedo esconder sí pero es que no puedo es que no tengo armas de fuego como le pego tío ahí pone dice que tengo jeringuilla y tal pero yo no tengo nada de eso a ver tabulador no tengo armas o lo que sea carácter sí combate no sé qué pero es que en mi inventario no tengo nada steel mode esto que es pickpocket ataque uy w w me van a hacer mierda sabes lo que te digo me van a reventar tengo que pasar medical damage pero se me están reventando tío a ver le pego un patón al robot le pego otro patón al robot y le salen chispas pasar turno sabes la puerta y le puedo pirar ¿no? solo de un puñetazo los puedo dejar aturdidos creo a ver pues venga vamos un trabajo churnea no sé qué tal continuar continuar sí aquí ya hay un montón de cosas no puedo cogerlo todo coger todo bien hay un panel intercomunicador sí intercomunicador pencil no sé qué reloj ¿cómo puedo recargar mis armas? ¿cómo puedo desbloquear las cosas? por ahora no sé qué más preguntas pero ¿puedo moverme a hacer algo con mi vida? ¿o qué? locket lock pit 1 no puedo abrir la cerradura tío ¿qué pasa? esto está vacío aquí viene una cámara de seguridad esto fuera cámara de seguridad intercomunicador ¿a qué le tengo que preguntar? combate ¿cómo puedo coger un arma? ¿cómo puedo usar la arma? presionando F continuar continuar sí ¿y cómo abro la puerta? no se abre la puerta tío la puerta no se abre vaya la verdad es que el juego muy interesante me recuerda a los clásicos de la Mega Drive y la Super Nintendo no sé por qué me ha venido el flashback a la cabeza y eso que no tiene la perspectiva igual bueno no da igual y como digo el juego está muy chulo así que de verdad muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una game para poder ponerlo un ratito aunque sea aquí todos juntos en el canal yo no sé lo que habrá parecido chat para ver si queréis abajo en los comentarios pero bueno la madre es por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente chau